Los ciudadanos de los pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas de la Ciudad de México ya podrán elegir a sus funcionarios y definir las prioridades en su presupuesto, son algunos de los derechos que les brinda la Constitución capitalina, por lo que a través de foros de socialización que iniciarán la próxima semana se les dará a conocer, anuncio, la jefa de gobierno, Claudia Sembom Pardo. Foros de consulta Los foros de consulta se realizarán en las 16 alcaldías, para darles a conocer sus derechos que tienen los 193 pueblos y 56 barrios registrados en la ciudad. Ahora mismo, son gobernados por los alcaldes y jefe de gobierno, pero ya tienen autonomía gracias a la primera constitución de la capital mexicana. El presupuesto asignado, actualmente tienen coordinadores o subdelegado, siempre dependiendo de la estructura de gobierno, pero esto ya no deberá ser así. En el presupuesto del año 2019 se les destinó 60 millones de pesos, de los cuales se distribuirán en estos foros, en mantener sus tradiciones culturales y en la enseñanza de la lengua náhuatl, erradicar la violencia. En los pueblos.